La Dayanita Calibre huevon, esta bien huevon Oh pa ti es la Dayanita Camila Kicincara Asumare Mano esos son de mi Calibre Por Calibre huevon, esta bien huevon Oh pa ti es la Dayanita La payana mas Gente, sacan clip ya Sacan clip gente por favor Si capaz de ser infiel Oh 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 Mentira Como vas a decir esto en directo, vas a sacar clip y le van a pasar a su placa No no mentira es mentira No 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 ahi no es ahi no es Ahi no es ahi no es Es la de Daffo Nick es su placa de Daffo Es de Daffo? Gente no voy a hacer, no voy a dar vergüenza por favor No saquen clip Gracias Eh, gracias por ser 100 invitados Luis-7w7-21bits Suave que Daffo quiere con ella Ah bueno, bueno bueno, ya fue esto Ah Solo Diana que es bonita ya Espérate donde tu micrófono La que no tiene novio Yo no tengo novio Me gusta Se ha comido todos los dulces Me gusta Oye Se ha comido todos los dulces? Si Bueno ya fue, ya fue gente Oh siguiente, siguiente Lucia Weird Lucia Weird Diga Ayer Ayer te dije que la hostes A ella? Ella es Lucy Weird Mentiroso Es una diosa Lucy Weird huevon Yo soy fanatico de esa huevona A su madre Yo acabo de poner la reidea Ahora termina si la reideas Que? Si huevos? Ah si no? La tia Luchi Tiene plato